Lente Regional, noticias y opinión. En el sentido de que mi hoja de vida que le he puesto a consideración de todos mis compañeros docentes, es transparente, muy clara, de 40 años de permanencia en la Universidad de la Amazonía, 30 años en la docencia, siempre propositivo, siempre he llevado proyectos que impactan para la universidad como el Museo de Historia Natural, el Serpentario de la Universidad de la Amazonía, el Socriadero de Borugas. Entonces, tantos proyectos que en la marcha lo he hecho. Yo soy un zootecnista egresado de la Universidad de la Amazonía, especialista en ecología, con maestría en ciencias biológicas, el área de ecología. Entonces, todos esos trabajos y estudios que he tenido han conllevado a que después de 12 años en que he venido trasegando en la institución con todo lo que tiene que ver a través de coordinador académico, he sido también en el Consejo de Facultad representante, en el Consejo de Personal Docente también por dos años, cuatro años, dos periodos y representante del Consejo Académico un periodo. Bueno, de ser electo, ¿cuáles son los proyectos que tiene en mente? Gracias. Siempre he querido contribuir en la calidad y en la excelencia de nuestra Universidad de la Amazonía hacia la región. Es importantísimo que nosotros sigamos pensando que esta universidad es de región y de hecho para el país. Entonces, estoy proponiendo gestionar una carga laboral hacia los profesores que puedan llegar a ser de carrera en el tiempo del periodo que son tres años. Es muy corto, debo considerar que debo procurar por llegar en tres años con muchos aspectos. Entonces, lo alcanzable. Queremos también formar profesores que sean bilingüistas, que dominen dos idiomas mínimos. Tenemos un idioma muy importante cerca aquí en la cuenca amazónica, a un país potencia como Brasil. Debemos saber portugués al menos y el inglés de hecho debe estar. También la internacionalización es importante para nuestra universidad que tiene que propender por ser una universidad reconocida a nivel mundial. Entonces, para ello tenemos una ventaja y es que somos amazónicos y debemos propender por la investigación sea en esta región. También hay aspectos de calidad y ojalá que en la universidad nuestra procure tener la acreditación institucional en el tiempo porque siendo reconocidos como universidad acreditada vamos a tener mejores condiciones de presupuesto a nivel del Estado. ¿Cómo se puede votar por usted? El tarjetón me correspondió el número uno, el 01, Marquez 01, Fernando Ignacio Ortiz Suárez, Consejo Superior Universitario. Bueno, pues en manos de ustedes, nuestros seguidores de la Interregional y que hacen parte de la familia universitaria, pues está la elección del próximo representante ante el Consejo Superior. Es la información que tenemos con la Cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.